Amigos oyentes y televidentes de HRN y Telesistemas, llegó el momento de presentarles un resumen de noticias. Comenzamos informándole que de acuerdo a declaraciones del jefe de la Policía Internacional en Honduras, las órdenes de captura contra la vicepresidenta del Congreso Nacional, Lena Gutiérrez, y su familia están en proceso para que se eleve a Alerta Roja Internacional. Esto si no se presentan mañana a los tribunales correspondientes. Cabe recordar que la familia Gutiérrez es acusada de falsificación de documentos, fraude y delitos contra la salud pública. Este día se suspendió nuevamente el juicio oral y público contra el exalcalde sanpedrano Rodolfo Padilla Zunzeri, debido a que no compareció un testigo propuesto por el Ministerio Público. Padilla Zunzeri se presentará nuevamente hasta el 25 de julio a las 9 de la mañana en los juzgados de San Pedro Sula. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, informó este jueves que en los próximos días se seleccionarán los representantes de la organización que facilitarán el diálogo en Honduras. En ese sentido, el titular de la OEA dijo que esperan que la mayor parte de la sociedad civil participe en el mismo, así como los partidos políticos y que las instancias que surjan del mismo produzcan mejores condiciones de transparencia, de legitimidad que se precisan en el marco de la democracia. Y con el propósito de que haya más transparencia en el proceso de distribución de medicamentos, el director del Almacén Central de Medicamentos, José María Deras, fue destituido del cargo este jueves. La doctora Mirna Moreno de Lobo será quien ocupe su lugar y recibe el apoyo de las Fuerzas Armadas para custodiar el proceso de repartición de medicinas. Y en el campo nacional y de farándula, les informamos que el cantante hondureño César Carías, más conocido como El Chevo, reveló que luego de que en marzo se presentara en Tegucigalpa como tal telonero de pitbull, le llegó una de las mejores oportunidades de su carrera artística, y es que este hará un remix con él. Y qué lo que es el nombre de la canción que ha estado posicionada en el puesto número 5 de los Billboard, y es el tema en el que el rapero y productor musical estadounidense de ascendencia cubana se une al progreseño criado en la Lima, El Chevo. A continuación vamos a escuchar un segmento de la canción que va a ser producida por este cantante cubano y el hondureño. ¡Gracias! 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 Escuchábamos la canción del Chevo, un cantante hondureño, que nos representa a nivel internacional y que se unirá con el cantante cubano pitbull. Hasta aquí este resumen de noticias.